hola a todos cómo están soy el profesor reyner me encuentro nuevamente aquí en nuestra plataforma de estudio de youtube para presentar un nuevo ejercicio de práctica de la simulación del software fleeting en este caso estamos trabajando todos los problemas que tienen que ver con la electricidad para poder este hacer los montajes electroneumáticos estamos trabajando bastante el uso de timer bien este el día hoy tenemos un pequeño ejemplo bastante práctico en donde dice que elabora un diagrama eléctrico de cuatro motores neumáticos con las siguientes condiciones de trabajo al pulsar estar los motores se encienden con orden secuencial m1 m2 m3 y m4 con un tiempo de tres segundos entre motores significa que después de pulsar bueno si analizamos este punto dice al pulsar estar enciende m1 tres segundos después enciende m2 tres segundos después enciende m3 tres segundos después enciende m4 habiendo encendido el último motor que es m4 estarán 10 segundos de encendido todos para todos estarán encendido de segundo dice la segunda condición de trabajo la número 2 los motores separan se apagarán en el mismo orden de encendido o sea pasando los dos los 10 segundos se apagará el primer motor dice con dos segundos entre motores entonces pasan los 10 segundos encendido se apaga el primer motor después de apagarse el primer motor dos segundos después se apaga el segundo dos segundos después se apaga el tercero dos segundos después se apaga el cuarto y ahí termina las el ciclo la siguiente condición de trabajo es que se nos está presentando acá es que una señal debe indicar encendido y otra de apagado en la industria se ocupa el señal la señal de sentido es color verde señal de apagado es color roja por lo tanto esos son los colores de las señales luminosas que nosotros vamos a estar utilizando vamos a colocar un paro de emergencia y también pues un pulsador de paro o de apagado bien en el caso pues aquí ya nosotros ya tenemos nuestra fuente de alimentación nuestro paro de emergencia 24 y 0 voltios trabajamos con corriente directa verdad de 24 voltios entonces este nuestro paro de emergencia tenemos nuestro pulsador de normalmente abierto encendido el normalmente cerrado que es el stock y pues la bobina cada uno que es la que nos hará la retención entonces vamos a hacer el primer el primer movimiento que sería mandar a encender el primer motor para ello pues necesitamos un contacto asociado a la primer bobina que sería acá uno y está este lo vamos a necesitar para encender nuestro primer motor nuestro primer motor sería nos vamos a que actuadores tomamos el motor este un motor de corriente directa entonces lo vamos a hacer acá y pues ahora lo vamos a conectar este sería nuestro primer motor dice que necesitamos una señal luminosa de color verde que simboliza el encendido vamos a necesitar una de color rojo que nos va a indicar el apagado entonces vamos a configurar las dos señales en el caso de la de color verde se va a activar cada vez que se enciende el motor por lo tanto va a ser conectada en paralelo en el caso del arrojo pues lo vamos lo vamos a conectar directamente a un contacto asociado a la bobina que manda a encender el motor la misma bobina que manda a encender el motor la vamos a utilizar para mandar a apagar la lámpara esto significa que aquí necesitaremos utilizar un contacto normalmente cerrado asociado a esa bobina y la bobina que estamos hablando es la bobina cada uno entonces ahora venimos a hacer la previa simulación desde el momento de arranque pues el motor está apagado indicará que está la luz roja estará encendida cuando debemos estar el motor se va a encender pero hará cambio de estado verdad de la luz roja a la luz verde aquí ya tenemos nosotros la primera la primera parte del esquema ahora necesitamos un tiempo vamos a medir tiempo para este conectar la el segundo motor dice acá que los tiempos entre los motores pues van a ser este de tres segundos por lo tanto vamos a abrir el campo acá traemos una bobina de timer la cual vamos a llamar timer 1 le configuramos los dice acá que son tres segundos y le ponemos su marca su nombre este 1 ahora éste lo conectamos acá y a éste también lo va a mandar a encender la misma bobina anterior que sería la bobina de cada uno por lo tanto le vamos a conectar en serie un contacto abierto el cual le vamos a poner de nombre cada uno porque es quien lo va a mandar a accionar y pues acá vamos a medir tres segundos bien cuando venimos a hacer la simulación este vamos a observar de que hace el cambio de luces y pasan los tres segundos entonces ok vamos ahora a poner el segundo motor ya hicimos esta previa simulación pero vamos a poner a bueno aquí podemos ir sacando como ya les había dicho en cierto momento uno de uno a uno o bien pues éste hacer la copia de una sola vez de todos los componentes que ustedes pues lo pueden hacer de la manera que se sientan cómodos y que les salga mejor entonces hacemos una conexión acá este sería el motor las luces quedarían igual quien mandaría encender acá sería la bobina el timer 1 este contacto pertenece al timer 1 también y bueno vamos a ver ahora si todo funciona bien tenemos dos motores y pues vamos a ver ahora pasado el tiempo pues ahí como podemos ver hay cambio de luces entonces ahora vamos a encender un tercer motor para ello pues haremos una copia similar ahorita de este sería representaría el cuarto motor y este lo conectaríamos de una manera igual le debemos de cambiar los nombres correctos porque si no nos daría un error este estoy aquí sería el timer 2 y este también de aquí pertenece al timer 2 entonces cuál es ese timer 2 pues el que vamos a sacar ahorita ese timer lo vamos a sacar ahorita para medir ese tiempo y lo vamos a copiar de este que está acá o luego sacan sacan los elementos de la biblioteca o también pueden usar esta otra técnica que otra variante que les estoy presentando acá entonces este sería el timer 2 el que nos va a ayudar a contar el último tiempo esto lo va a mandar encender la bobina del timer 1 y este sería el timer 2 la cantidad de tiempo que vamos a configurar pues sería la misma hacemos una previa simulación tenemos los tres motores encendidos y perdón apagados saber encendiendo de uno en uno respetando los tiempos así como lo dicen bien ahora nos hace falta un último motor vamos a hacer previamente la copia nuevamente de un sistema de trabajo parecido al anterior el cual nos represente este más que todo nos va a representar la última línea de trabajo vamos a alargar aquí porque vamos a meter el timer que nos va a medir el último tiempo del cuarto motor vamos a colocar acá el último timer entonces este sería el timer 3 lo vamos a entrar aquí es el mismo tiempo el tiempo no lo vamos a cambiar solo le vamos a cambiar la marca de agua la marca de agua perdón a mí ya dije la marca de agua sino que es la marca del nombre y pues lo conectamos a la línea del circuito este de acá lo vamos a cambiar nombre porque sería el T2 ahora venimos acá este de acá lo activaría el el timer la bobina del timer 3 su contacto asociado debe ser la bobina del timer 3 hay que ponerle los nombres de una manera correcta porque si no nos va a dar falla entonces ahora sí ya habiendo cambiado los nombres lo que vamos a hacer es este realizar la conexión hacer una prueba nuevamente tenemos los cuatro motores y pues ahora se van a ir encendiendo de uno en uno como no se está planteando la situación qué es lo que sigue ahora después de 7 se encendieron todo correctamente pues ahora sigue el apagado dice acá que para apagar nosotros vamos a necesitar medir un tiempo porque resulta que para que se apague el primero deberán estar deberán estar 10 segundos encendido entonces este sería el timer 4 entramos a sus configuraciones le ponemos que son 10 segundos de encendido para que mande apagar el primer elemento entonces este sería el timer 4 el timer 4 va a mandar a apagar la primera bobina de un motor entonces para lograr ese trabajo necesitamos un contacto normalmente cerrado asociado a esa bobina este que está acá y le ponemos verdad que este es el timer 4 ahora vamos a hacer una simulación vamos a ver verdad de que este los tres motores se enciendan y después de los cuatro por dos motores se enciendan y que después de 10 segundos este se va a mandar a apagar se va a mandar a apagar el primero bien ahí como podemos ver está contando el tiempo bien aquí el tiempo no me lo no me lo contabilizo correcto porque no le había puesto el nombre correcto entonces este es este pertenece al t3 bien ahora para apagar el segundo motor vamos a hacer la misma situación ahora vamos vamos a sacar un grupo de trabajo el cual va a pertenecer al timer 5 entonces venimos acá le vamos a poner ahora como dice ver los tiempos de apagado van a hacer dos segundos le configuramos dos segundos este va a pertenecer o va a pasar a ser el timer 5 le damos a aceptar y el timer 5 pues me va a apagar el siguiente motor vengo acá buscamos un contacto cerrado de esta timer de esta bobina perteneciente al timer 5 entonces vamos a ver le ponemos su nombre a quien pertenece ahora vamos a hacer una simulación ligera bien ahí vamos a observar de que se tienen que encender los tres los tres primeros motores y va para encender el último motor que son cuatro motores después de que se siente el último motor pues se va a apagar el primer motor aquí hay un pequeño error entonces la simulación no me está resultando bien porque resulta que aquí no le puse a quien pertenece este señor pues pertenece al t4 al t4 y bueno vamos a hacer el apagado del otro motor para que después simulemos esta situación de una manera completa y este va a ser el t6 dos segundos la misma cantidad de segundos y acá este va a pertenecer al timer 5 es el timer anterior ahora los vamos a conectar de manera correcta y le vamos a poner acá un contacto asociado a esta bobina que va a ser el que va a venir a apagar y perteneciente a la bobina del timer número 6 ahora sí tiene que los otros errores los he venido reparando no hemos visto la función pero ahora vamos a observar de que si con 3 4 5 4 5 6 entonces perfecto 4 5 6 entonces vamos a ver ahora sí deberemos ver el apagado correcto hasta el segundo motor entonces se enciende el primero se enciende el segundo ahora vamos a ver que se enciende m3 ahora vamos a ver que se enciende m4 después pasan 10 segundos los 10 segundos que deben estar los cuatro motores encendidos finalizando este tiempo deberá apagarse el primero como lo vemos acá dos segundos después se deberá apagar el segundo y otros dos segundos después se apaga el tercero ahora necesitamos que mandemos apagar el último el último de los últimos este motores este sería el t7 y ya estamos completos hasta con él el espacio de trabajo entonces este sería el timer 7 con dos segundos y acá éste lo va a mandar a activar el timer 6 y pues nada aquí lo vamos a conectar ya lo tenemos prácticamente resuelto este problemita nosotros bueno lo voy a practicar acá para que vean así si ustedes ponen acá les va a resultar un error pero lo voy a hacer porque me imagino de que muchos dirán como vamos en este orden es acá donde conviene apagarlo pero necesito que veamos una situación esto este contacto pertenece al t7 esta situación es la siguiente si yo mando apagar desde aquí me va a presentar un problema entonces veamos el ciclo se enciende m1 tres segundos después de m2 tres segundos después de m3 y ahora otros tres segundos después se enciende m4 10 segundos los cuatro motores encendidos se manda apagar el primer motor habiéndose apagado el primer motor m12 segundos después se empiezan a apagar con el mismo orden de encendido todos los demás motores ahora para pagar el último motor como podemos observar si lo mandamos apagar de aquí entonces queremos encender nuevamente el sistema vean no está funcionando es porque estamos utilizando o lo estamos apagando de manera de una manera incorrecta entonces tendría que apagar aquí para volverlo a encender pero esa no es la manera correcta entonces cuál sería la manera correcta el cuarto motor no lo debería de apagar de aquí como se supone en teoría de que este trabajo este de acá ya no va a volver a encenderse el sistema se vamos a quitarle corriente de manera completamente entonces lo podríamos apagar desde una vez desde inicio del sistema y como podemos observar si nosotros iniciamos la simulación y esperamos que termine la secuencia el ciclo se va a apagar el automáticamente solo entonces como podemos observar ahí se va a encender ya el último motor 10 segundos después deberán apagarse el primero habiéndose apagado el primero los otros motores van a tener una diferencia de dos segundos de yéndose a pagar entonces se paga el segundo se paga el tercero ahora que se paga el cuarto deberá mandar a cortar el sistema bien como podemos observar ahora si queda de una manera correcta para volver a reiniciarlo bien nada ahora sí hemos finalizado este diagrama de trabajo espero que les guste a todos y del enlaje en youtube súmense a nuestro canal de youtube verdad entonces este nada de aquí terminamos esta simulación aquí terminamos este problema bien compartan este contenido para que lleguemos a más personas sin nada más a qué referirme pues se despide usted el proceso reyner deseándole siempre lo mejor sí 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 sí